¡Qué luz, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿de dónde vienes? De Granada. ¿Y por qué te presentas? Bueno, se me presentó esta oportunidad y no podía dejarla pasar. Así que, bueno, quería disfrutarla a tope. Pues venga, haznos disfrutar también a nosotros. Adelante. Va a intentar disfrutarla porque de momento la veo un poco tensa. Espera un momento, espera un momento. Cuéntanos un poco más porque yo necesito saber más. No sé, es que te he visto salir, te he visto casi con miedo escénico. Sí, puede ser, claro, obviamente. ¿Tú haces esto? ¿Te dedicas a esto? Sí, lo hago en la calle. Entonces, esto así, un teatro así, pues me impresiona. ¿Es la primera vez que actúas en un teatro? Sí, sí. Risto, lo has preguntado tú. ¿Quieres saber la historia? Si quieres contarla, adelante. Resulta que Laura, ella actúa en la calle, en Granada. Se acercó una niña y se quedó fija mirándole a los ojos como hipnotizada. Apenas podía andar, pero ella vino directa. Vino súper emocionada. Ella me miraba como si yo no fuera real. Claro, eso lo recibí de lleno. A mí me llegó esa emoción al momento. Y yo apenas pude terminar de cantar, o sea, se me rompía la voz y nunca me había pasado. En plan, esto, por favor. Justo estaba pasando un periodista de Granada, Jorge Pastor, que me publicó un vídeo en Facebook que se hizo viral. No sé si esa niña estaba en mi destino o no. Pero fue ella. Y aquí estoy por eso. Gracias a Chloe, gracias a toda la gente. Y casualmente, esa niña que se quedó encandilada con el arte de Laura, es la hija de Molina, de nuestro realizador. Y está aquí, está por aquí, está por aquí, porque ya la he visto antes, la tenemos entre el público. Molina no, pero su hija tiene gran criterio. Claro, sí, porque Molina lo tenemos aquí de realizador, bueno, porque no esté mucho rato en casa. Solo hay que ver las cámaras que elige. Efectivamente, efectivamente. Mira, tiene a tu hermano de cámara, o sea, lamentable, lamentable. Pero la hija tiene mucho criterio. Y la hija dijo, digo, esto, esto es talento. Esto tenemos que verlo en un escenario. Así que, aquí la tenemos. Gracias. 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 Gracias.